Que empiece a enrollarse. Pero es que eso dijo algo normal que le hubiera gustado el pedido. ¿O será como armaron eso? Aquí se acumula. Usted tírela. Se va acumulando y le va a... Sí, es que esto que va acumulando es que empiece a soplar la... Yo le voy a decirnos la mojita a la masa para que vaya viendo cómo se... No, es que... Ajá, así como está, pero con otro molde no pasaba eso. Con el otro molde no pasaba eso. Yo creo que eso tiene algún desperfecto. Ajá, algún desperfecto tiene. ¿O cómo lo pusieron? Es que fíjense que también vaya... Yo creo que el gordo me la caldía la regloba, pero esta pieza la dejó como floja. A ver si usted ve. ¿Cómo lo pusieron? Entonces llega un momento que... Se mueve. Que él solo se mueve y ya queda en el aire así. Yo estoy dándole vuelta y nada. Queda vuelta y se pasó y ya estoy movido. Porque esto tiene que ir montado en el... Sí, ya quedó montado en el... El grande. A ver. Y cabalba ni se le pega en las manos. Y usted que no tiene nada en las manos. Ajá. Pero sí me ha tocado que ir así sacando la masa para la... Pero es que... La... El problema... El problema es de que... Al gordo malo le dijeron como... Como... Como funcionaba, como retale todo. Ajá. Pero... El gordo malo pasa ocupado, entonces... Pues la que sabe manejarla bien, bien es la mexicana. Ah, pues. Ya la haya bien, pero como no está ella. ¿Ves? Ahí está ahí. Ahí va inflando. No, no gira. Aquí hay que... Hay que... ¿Ves? Cortarla. Quítale de un solo ahí, quítale de un solo. No, no, no. No, no. No, no. Hay que cortarla y... ¿Qué selección está? Solo medio girarla. Solo. Ajá. Como que hay algo que no está engranando bien y por eso es que va acumulando la masa. Esta misma masa que se acumula acá es la que hace que retroceda. Y estos picachitos, ¿por qué los tienen aquí? Es como para cortar la masa para que no se pase para este lado. Está bonita. Lo que va a hacer es que los fabricantes les pueden mandar un video como es lo que está pasando y ellos tienen que saber que lo que está mal es el ajuste. Porque está útil, la verdad. Sí, sí. Es bien práctica. La verdad que ayuda montonazo. Ajáte que la Angie, que la Angie ya tiene como 200 tortillas. Ya. 200. Imagínate que si hubiera, digamos, si hubiera un día pura palma desde la mañana. Sí. Ahora sí acompañar a la Angie y no tuviera como, o sea, generar dinero podría comprar una mañanita. Ya sabes. Para una persona que dedica a hacer tortillas. Es que es bien útil, bien útil. Para la Toñi. Ya agarrando la práctica, si la persona, digamos, vende tortillas y tiene dos empleadas, agarrando la práctica solo ella lo puede hacer. Con esto porque la mexicana es solo. La de todos. Si tiene mucha demanda, una ayuda. Y ella. Ajá, si tenía tres. ¿Qué es lo normal que se pone en la tortillera? El hijo, mire, que es lo bueno. Ajá, también. O sea, dos personas. Porque eso es lo normal. Mira, que este es chiquito. Déjale vueltas. Que haga algo. Bueno, y vos, Marlon, ya terminaste. Bueno, aquí ven a tortillar entonces. Le metieron la refri, la bandejita, ¿verdad? No la he dado de afuera. Ay, camarón tiene que ser todo aquí. En la que ella ya no está la verdura. Hagan un espacio, hijo, porque no puede estar afuera si falta mucho tiempo para servirlo. Ay, Dios santo, Marlito. Pues sí, está afuera si, pero te va a dar. Pero, ¿cómo funciona esto, hijo? Así. Ay, no está funcionando, va. Yo puedo tomar agua aquí. Vos dale. Se puede tomar agua aquí. Vos dale, toma. Se puede tomar agua ahí. Sí, porque es de la misma... Se puede tomar agua linda, la cámara de la barra, pero es como normal, digamos. Es como normal. Mira, tome de arriba y siempre la que está abajo sube. No, pero me parece que no estoy agachando mucho. Mira, pues sí, no sé cómo funciona eso. Está tapado. Lo apago porque no va a arruinar el motorcito. No. Es que se tira más. Sí, se va a tirar más, pero tampoco la gran cantidad. Sí, apagarlo, se va a encender a ver, porque después de que aliento el motor tira menos. No, pero darle al encendido. A ver si sí. Bueno, ayudante, quemándose estaban las tortillas y vos te fuiste. Ay, Angie. Y que no somos la encargada, pues. Mira, con la chacalada. Se fue. Con la chacalada. Más responsabilidades. O no le digo que bailando hasta todas las mañanas. De verdad. ¡Chambre! Es responsable, Angie. Ese es yo, Angie, vos te ha encargado las tortillas. Angie, ya lo mereces, ya le dan. Echámosle más en masa. Solo te falta el mil, nada más. Pero sí es curioso esto. Bueno, sí, al molino siempre hay que ir para ahí. Pero es más fácil ya no estar torteando todo el rato. Dejé, no pichar, no. Esa es la cosa. Para yo hacerle cuando la voy a comprar. Ay, sí, Lipe. Bueno, cuando se casen dicen que le voy a comprar la vez. Ay, Lipe. Pero si no me la compras, no. Pero mira, ya tiene novia, Lipe. ¿Cuál de todas? Un montón tiene. Ay, que yo soy... Es que un montón... Ah, vaya. Ah, fue vos sos la que dijo que con la que se va a ir a policía. Sí, era secreto, pero ya lo dijiste, Lipe. Ay, ya, ya no es secreto. Ella dijo que sos vos. No, lo tenías que decir. No, lo tenías que decir. No, lo tenías que quemarme. Es que era secreto. Tú tenías que quemarme. Bueno, ya te quemó. No, pero mira, para tener un ayudante como Lipe. Ah, no. No, Lipe, no. Si no me la compras, no me voy. Vieras qué trabajador me han dado hoy, Lipe. Bien trabajador. Se nota. Él es el más trabajador. Es que lo veo. Vieras que... Lo veo yo. Solo lo encontró ahí sentado viendo ese teléfono. Bien trabajador. Es que mira cómo está, pues ayudándole a Hilo. Ah, sí. ¿Quién dice que no? No, pero es bien importante ayudar a fijar cómo está. Así es. Es bien importante. Ah, pues chicas, ojalá que sí les funcione y que salgan muchas, porque si nos quedamos sin tortilla, no vas a comer. Ya saben, ya saben. La mitad, sí, la mitad. La mitad, la mitad, cada uno. Ya saben, ya saben. Ya saben. Ay, no. Y ella, mamá y papá de... De Carmen. Ah, ustedes son de La Unión. Sí, de La Unión. Vienen desde hasta la puerta. Buenas, sí. Sí, estamos literal de punta a punta. Sí, de punta a punta. ¿Y será que en La Unión, bueno, está con Honduras? Sí, pega. Las tradiciones de Honduras no se han pegado ahí en La Unión como así. Las tortitas así más que todo se ven allá en Honduras, bien delgaditas. ¿Y ustedes así las hacen normalmente? Sí. Pero a pura mano. A mano. Es que esa es la cosa porque... Sí, yo he hecho esta mano también. Yo estoy viendo una, 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 una que está... Una... Ya me voy, ya me voy. Chao, pues. Chao. Sí, yo he hecho esta mano. Sí, yo he hecho esta mano. Si no... Si no quiere... Si no quiere... ¿Qué me tiene de bueno aquí? Viera usted. Mire, 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 mire. ¿Cómo llamas? Esa tacha está buena para que conociera todo. Sí, es que está buena. Es que siente, digamos. ¿Qué me tiene de bueno aquí? Me están dando una noticia, pero una noticia que a estas horas, de las horas que estamos ahorita... ¿Qué pasó? Es especial. Es una mala noticia. Ah. ¿Qué pasó? Tenemos que ir a verlo si es cierto. Ay, no, ya. No me diga que... No me diga que... No me diga que... No me diga que... Es lo que más queremos nosotros. No me vaya a decir. No. No va a haber comida. Ah, eso pensé yo. Eso pensé yo. Que veo caminando aquí o algo porque algo... Es que eso pensé y es lo que más queremos ahorita. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Y allá abajo, mira. Y allá abajo. Le dieron vuelta, mira. Pero ahí está la clave. Ya llegó la solución. Ya llegó la solución ahí. Toda la cara así. Toda la cara así. ¿La está vista? No, no la he visto. Ajá. Yo le he ido a decir. Dile del arroz. De ahí a decir. ¿Qué quiere? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Será? ¿Este es? ¿Este es? ¿Este es? No te lo voy a escoger. Yo sí. ¿Y eso? Dale, probalo. ¿Y eso? Este de aquí sí es. ¿Y ese? ¿Por qué esta parte? ¿Por qué esta parte es? Métale la cuchara, don Johnny. Oh my God. Ya le vi. No. 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 ¿Qué es eso? Uff. Hasta el olor va. Es que fue que el aguacal no era adecuado para eso. No fue eso. Fue el fuego, hija. No, si el fuego lento lo tenía. No, este no es el fuego lento. Pero el señor no lo puede hacer en fuego de ese. Yo no lo puede hacer allá. Qué mal. No puede cocinar en fuego lento. Y eso ya es desperdicio. ¿Y por qué no lo hizo allá, Imari? Los pollo lo comen. Ah, también. Un poco de buena salsa de pollo no va a pasar. Pero mire, Imari dice pollo. Salsa de pollo. Mira, déjalo toquemos. Jajaja, huila. Mire, Imari es pollo. Ella ya acabó. Esta sale falta, Imari. Arroz. Pollo dice. Arroz. Quiero ver. Yo que no tengo... Ah, qué bueno tener eso. Pero voy a saber. Como... Ah, tomo. Sí, tú tienes razón. Sí, tú tienes razón. Tú tienes razón. Y mejor ya que la mesa va a estar toda... Ah, menos mal que ya han puesto. Yo creo que la Imari quería hacer arroz chino. Simple. Arroz chino. El blanco. Porque todos los consomés le eché como... Todos los... Eran de arroz pancho. Pero como hay cantidad grande... También necesita sal. Es más. Con el consomés. Mira que hay... La mayoría de esa leche, ¿eh? Es que va a quitar un taco subrado. Se tacos subran bastante, ¿verdad? Por lo que... Es que esa es otra cosa. Es que... En ese colado no le ponte yo yo. Ahí sí le gusta. Ahí sí le gusta. Es que yo yo la había visto. Eso la había visto. No. No puedo ni... No, yo ni la he visto. No, yo le dije... No, yo le dije... No, yo ni la he visto. No. ¿Le diste todavía? María, que le está pegando. No, no, no. No te lo pego. No, no lo pego. Que le dije. Yo que le dije... Ya, usted que sabe cocinar ahí, ya sabe. Ah, para arroz chino está bueno. No, no, eso está bueno para arroz chino. Sí. Agua, agua y huevo. Ajá. Ya ve, por eso le dije que presentaron porque estamos a tiempo. Dele al nuevo. Ah, pues y este qué? Hay más que nosotros tempranito, picamos cebollita, chile verde, pimiento, un montón de cosas que picamos y ahí quedaron. Mira qué. Ya no se puede ir con usted a la casa. No, si no, ahí no la quiere. Este juguito del pollo le va a dar gusto, viejo. Pero se le va a amasar. Es cierto. Viejo con el jugo de suyo. No, pero si está duro, duro si lo siento. No, duro no, yo siempre lo siento. Un poquito de jugo. ¿Has de lo siento duro? Ya, ya comí nada. Ya, eso sí. Está simple. Está bueno. Está bueno. Sabe al arroz que está también para la escuela. Ya lo dice el encebueno. Ah, pues tiene más sabor. Ay, vea. Yo digo que sí. Porque hay que saber eso. Si no tiene el otro preparo, va a quedar bien. Es que está bueno, pero... Menos mal que lo sacaron así despacito y no sacaron lo quemado. No, por lo menos. Este caudito le va a sacar. Oye, el cabal ya con el juguito del pollo creo que... Mira la mano de don Johnny. Hágale así. Porque la mano le ha gustado. No, con la otra. Es que siempre se hace caudito. Es que yo creo que... Ay, no, ayúdenme. Entrechó la mano a la gente y por eso. ¿Qué es lo que lo ve? Sí. Es que no. ¿Así? Escúchese. Ah, no. Dele, pues. Dele, dele. Y huele ahumadito también el arroz todavía. Ah, si esta no tiene sabor. ¿Para qué le digo? Está ácido. Y anda guarda espalda. Está bueno. Es que sí. Ya le dije que me compré una máquina de tortillaria. Es que anda aprendiendo a grabar porque a él le gusta grabar, fíjate. De verdad. ¿Te gusta grabar? No, pues sí, con el teléfono y qué peldad.